Esta alabanza se intitula, No dejes de caer tu vida, es para la honra y gloria de Dios. No dejes de caer tu vida, no dejes de caer tu alma, ¿Qué te está pasando? El gozo que siempre tenías, del pacto que hiciste un día, te estás olvidando. Con gozo siempre le servía, fuera de noche o de día, No de vez en cuando, ya te has ido alejando, de los brazos del que puedes, sostenerte sin caer. No dejes de caer tu vida, no dejes de caer tu alma, sigue llamando. No dejes de caer tu alma, sigue orando. No dejes de caer tu alma, sigue luchando. Que muy pronto llegaremos, a su lado y estaremos, adorando al salvador. Santo, no dejes de caer tu vida. No dejes de caer tu vida, no dejes de caer tu alma, ¿Qué te está pasando? La Biblia siempre tú leías, también la compartías, con la gente hablando. Recuerda que de noche y de día, los ojos de Jehová, tu día, te están observando. Ya te has ido alejando, ya te has ido alejando, de los brazos del que puedes, sostenerte sin caer. No dejes de caer tu vida, no dejes de caer tu alma, sigue llamando. No dejes de caer tu vida, no dejes de caer tu alma, sigue llorando. No dejes de caer tu vida, no dejes de caer tu alma, sigue luchando. Que muy pronto llegaremos, a su lado y estaremos, adorando al salvador. No dejes de caer tu alma, no dejes de caer tu alma, no dejes de caer tu alma, sigue llorando. No dejes de caer tu vida, no dejes de caer tu alma, sigue llorando. Dios me lo bendiga, ánimo, un brazo muy fuerte a distancia.